Esto no va a parar, esto no va a acabar, no va a parar Esto no va a parar, esto no va a acabar, no va a parar Muévelo, súbelo, muévelo, súbelo, muévelo, súbelo, muévelo, súbelo Ya son las tres, me ha cicalo bien, en la calle me llama y yo quiero beber ¿Qué hay para hacer? Beber y prender, los tigres están listos y los culos también Esto es pa' que beba y olvide, pa' que todos vacilen Que el momento es de fiesta, pa' que todos se activen Esto es pa' que beba y olvide, pa' que todos vacilen Que el momento es de fiesta, pa' que todos se activen Ármalo, préndelo, pásalo y rótalo Ármalo, préndelo, pásalo y rótalo Muévelo, súbelo, muévelo, súbelo, muévelo, súbelo Esto no va a parar, esto no va a acabar Esto no va a parar, esto no va a parar Esto no va a parar, esto no va a acabar Armalo, préndelo, pásalo y rótalo Ármalo, préndelo, pásalo y rótalo Música Música Música